¿Algún día pensaste que los carros son diseños machistas que dejan a la mujer en segundo término? ¿Además de que estos caballos de acero contribuyen a la desigualdad de las mujeres? Pues resulta que el Instituto Biomecánico de Valencia, conocido como Proyecto Diamond, financiado por la Unión Europea y coordinado por el Centro Tecnológico EuroCAD, dicen que sí, la industria automotriz es machista. Y esto se debe a que los fabricantes han centrado la seguridad pasiva de los conductores y ocupantes de los vehículos en parámetros masculinos, es decir, que los maniquís que utilizan para las pruebas son hechos a semejanza de los conductores varones. En este nuevo proceso, los diseñadores deberán de tener en cuenta que cada sistema o aplicación que instalen sirve tanto para hombres como para mujeres, de cara a conseguir la igualdad en los vehículos autónomos y conectados del futuro, superando las diferencias existentes en términos de género. Begoña Mateo, coordinadora del estudio, dijo que aunque Euro NCAP se utiliza en la parte trasera dummies infantiles y admite que se están utilizando maniquís femeninos de vez en cuando para estas pruebas, solo abarca el 5% del biotipo femenino, ya que en realidad es un maniquín masculino a escala reducida. Los investigadores denuncian que estos dummies de mujer siempre están colocados en el asiento del acompañante, nunca al frente del volante, cuando hay millones de mujeres que conducen. La protección de mujeres embarazadas tampoco está garantizada. Para el 64% de las que superan los 6 meses de gestación no es suficiente la protección del cinturón de seguridad y el índice de mortalidad fetal más alto se da en accidentes de tráfico. El estudio del Instituto Valenciano asegura que una mujer cuenta con un 47% más riesgo que un hombre de sufrir lesiones graves o en un siniestro y que el porcentaje sube al 71% cuando se trata de lesiones moderadas. La probabilidad de perder la vida de las mujeres sería 17% mayor que el de los hombres. El estudio concluye que la mortalidad de las mujeres en siniestros viales se podría reducir si el diseño de los automóviles tuviera en cuenta sus características específicas. ¿Y tú qué piensas de esto? Mándanos tus comentarios. Yo soy Roger Ábalos.